La Comunidad de Madrid considera excelente el rendimiento del Hospital Infanta Sofía, que se encuentra en San Sebastián de los Reyes y está preparado para atender a más de 300.000 vecinos de los 53 municipios de la zona norte de la región. En un tiempo récord de 20 meses, el Ejecutivo Regional subraya las más de 355.000 consultas realizadas, las casi 150.000 urgencias atendidas y las 11.300 intervenciones quirúrgicas, que han beneficiado el servicio del Hospital de la Paz, con el que mantiene estrechos lazos de cooperación. Asimismo, el Hospital Infanta Sofía de Sanse cuenta con una unidad central de radiodiagnóstico que ha registrado ya más de 750.000 pruebas y dispone de una conexión online con otros centros médicos. Son datos facilitados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad durante su celebración en el Ayuntamiento de Sanse. La zona norte, señalan desde el Ejecutivo Regional, está cubierta con el Hospital Infanta Sofía, al que los más de 300.000 vecinos de los 53 municipios cercanos se pueden dirigir gracias al Metro Norte y varias líneas de autobuses interurbanos. Gracias por ver el video.